Así es, Chema. Yo me voy a hacer cargo de toda la seguridad. Es por eso que estoy convocando en mi rancho a la junta. Ah, bueno, don Fello. Si la última vez que hablé con el Aurelio me quedó todo claro. Y estoy de acuerdo. Es lo que conviene. A tener orden. Fíjese que voy a Guadalajara. Así es que por ahí me pego una escapada y les caigo en Michoacán. Ándele. Hija, la voy a tener que ir a Michoacán. Dices que te quedas de señora de la casa. Yo tengo que trabajar, Chema. Está bien, hija. Váyase a chambear. Es que el achayito cuida al chemita. O déjalo con tu familia. No quiero broncas, mija. Ya no quiero gritos ni sombrerazos. Quiero que estemos bien, en paz. Me voy a ir a ver con mi suegro. Tu papá. ¿Cómo es? ¿Está bonito o no? Vamos a juntar todos los jefes. Vamos a poner orden en el negocio. Quién sabe, mija. A lo mejor este es el principio de una nueva etapa de nuestra vida. Y si no te gusta, así como hizo muecas el chemita, si no te gusta, ya estás advertida. Dígale, mijo, para que no sea rezongón a su madre. Pégale, pégale un grito. Ándale, ¿eh?